¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y bueno, no lo había podido conseguir y consiguió esta barrida que en definitiva rindó en mantenerse en la tercera posición de la tabla general del equipo y la posibilidad incluso de estar luchando por ascender un poco más. Y ya clasificados también. Y también se logró la ansiada clasificación que ya desde un tiempito atrás nosotros veníamos un poco que anunciando acá porque como estábamos hablando Gil y yo hace un momento, Granma ha tenido una campaña muy estable. No ha tenido slum, casi siempre hay un equipo, los equipos tienen un slum durante la campaña, pero Granma no ha pasado por un slum. Ha tenido resultados durante toda la campaña bastante, bastante estable. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y yo creo que las tunas van a calcular el rival que le pueda tocar. Porque recordemos que si terminas primero vas con el octavo, si terminas segundo vas con el séptimo y si terminas tercero vas con el sexto. Esos tres equipos, las tunas, Pinar de Río y Granma no deben variar en ese, puede ser que varíe el lugar, pero van a ser los primeros. Ya nosotros sacamos las cuentas y esos van a ser los tres primeros. Ahora bien, yo le decía acá a Ibrahim, si Granma fuera primero, por ejemplo, iría contra un octavo lugar. Y las mayores probabilidades de que el octavo lugar lo conquiste en esta serie son de Santi Espíritu. Porque Santi Espíritu ya sobrepasó a Guantánamo y además le ganó la serie particular. Y Santi Espíritu cierra cómodo, cierra con Holguín y con Cienfuegos. Así que el octavo lo tiene casi seguro. No, claro, Guantánamo tiene cinco juegos con la isla y también hay que ver que eso sí. ¿Cómo pasa eso sí? Pero lo que te quería decir que yo, fíjate, yo te estoy hablando personalmente, yo prefiero a, por ejemplo, a Ciego de Ávila que a Santi Espíritu. Aún cuando Santi Espíritu entra en octavo lugar. ¿Por qué? Porque en los últimos años le ha jugado muy bien a Granma y es uno de los tres equipos que en esta serie le ganó el duelo particular. Exactamente. Y entonces todo eso hay que verlo. Ayer, no, ayer no, el sábado, conversábamos, la colega Rosa María Torremontalván, estaba también Álvaro, que nos acompaña aquí. Y que estaba aportando mucho Álvaro con la edición de las jornadas de... Y este servidor y conversábamos con Ortega y él nos decía, nosotros no vamos a escoger rival. El que venga, vamos a ir a pasar ese primer cruce. Pero desde mi perspectiva personal, desde mi criterio personal, conviene más ir contra otro equipo que contra Santi Espíritu. Lo que pasa es que se escoge, por ejemplo, las Tunas puede escoger rival porque... Sí, es el que va a cerrar. O sea, ya nosotros lo conversábamos hace un rato. Es el que va a cerrar, ya nadie más va a estar jugando. Va a estar a su serie ese frente a la Isla de la Juventud. Esos juegos que quedan pendientes, claro. Esos juegos que quedan pendientes, que yo siempre he discrepado de esto porque quizás en el momento que le tocó a las Tunas jugar con Isla de la Juventud, para ambos equipos, esa subserie tenía un valor. Sin embargo, en estos momentos, ya para Isla de la Juventud, no tiene ningún valor. Sin embargo, para las Tunas. Ahora, ¿qué pasa con Ciego? Que vemos a Ciego que sigue ahí delante de Granma, porque también, si no ha jugado la cantidad de juegos que ha jugado Granma, tiene menos juegos. Las Tunas. Las Tunas. Las Tunas. Ciego sí está por detrás. Ciego está por detrás. Ah, ya Ciego pasó. Sí, Ciego está por detrás. Nosotros en estos momentos estamos en tercer lugar. Estamos en tercero por debajo entonces de las Tunas. Estamos en tercer lugar por promedio de ganados y perdidos. Es lo que decía. O sea, por victoria estamos por encima de las Tunas porque todavía le faltan partidos por desarrollar las Tunas. Y estamos a un juego de Pinal de Reyes que está en primer lugar. Por eso, Javier te decía que... Sí, sí, sí. No, porque es que confundí a Ciego con las Tunas. Y es verdad que sí, que las Tunas está ahí. ¿Cuántos juegos que tiene ganado las Tunas? No llega a los 40 todavía. Sí, tiene 40. Ya llega a los 40. Porque las Tunas está a 1 y medio de Pinal de Reyes. A 1 y medio. Granma está a 1 de Pinal de Reyes. Sin embargo, por ganados y perdidos, las Tunas le saca un ínfimo porcentaje a Granma. Porque la Granma tiene entonces 43 victorias y 44 Pinales, ¿verdad? Sí, 44. Granma está en un juego exacto de Pinal de Reyes. Bueno, ¿cuántas carreras se habrán sumado en esta semana con ese supernocado del sábado? 23 carreras, las 8 de ayer. Bueno, hemos estado... Estamos viendo por aquí... Bueno, me están haciendo unas señas de lo que está pasando. Eso fue de lo que ocurrió. Resumen de Álvaro Palma. Nuestro camarógrafo y editor está poniendo alguna de las imágenes del sábado que sin duda fue un atropello lo que se convirtió. Bueno, fíjate que la Isla solo anotó en tres partidos. En un partido anotó una carrera que se jugó a Seguinen en Campechuela. Que, por cierto, hay que felicitar a los campechueleros por la preparación de este partido. Y en otro, el de ayer, anotaron dos carreras. En los demás recibieron dos nocajos y un supernocado. Exactamente. Granma tiene nueve nocajos en esta serie y dos supernocados. Esto te habla del barraje ofensivo que ha desplegado Granma en esta serie. Y está batiendo 335. Se van a enfrentar ahora a los dos equipos más poderosos que, lamentablemente, y no sé por qué no lo va a transmitir la televisión hasta ahora, lo que tiene anunciado es el llamado clásico entre Santiago de Cuba e Industriales. Pero, evidentemente, la serie más atractiva es la de Pinar de Río y Granma. Lo que es las coincidencias del calendario, es la última, o sea, ya final de temporada y van a enfrentarse los equipos que mejor han jugado durante toda la campaña. Ahora, hablando de números, ya sabemos que de Paine llegó a su honrón 18. Está el equipo con un nivel de bateo enorme. A nivel individual y a nivel grupal, ¿cómo está el equipo? Sí, ya cuando hablamos de estadísticas, tanto desde el punto de vista ofensivo como defensivo. No, como decía, Granma en estos momentos es el líder en averaje colectivo. Creo que durante toda la campaña se ha mantenido por ahí, ha alternado en algún momento con Pinar de Río. Casi toda la mitad del torneo fue el líder en promedio colectivo y en defensa. Creo que estos han sido los dos pilares fundamentales del equipo Gramma. Aunque también hay que destacar, aunque estemos un poco más atrás en el picheo, hay que destacar que la distribución que existe entre las victorias y las derrotas de los picheos, o sea, que no se recargó sobre un lanzador el trabajo en la temporada. Hay tres picheos que tienen siete victorias y hay dos picheos que tienen seis victorias. Es decir que por ahí hubo un buen balance. Es decir que supo el picheo, este abridor, en este caso cuatro de ellos, porque el Ismael Ferrales se incorporó ya en la postrimería, pero bueno, estos cuatro abridores lograron repartirse la mayor cantidad de victorias del equipo. Yo creo que eso ha sido fundamental independientemente que en el caso del promedio de carreras limpias el equipo no esté entre los ocho primeros. Sí, pero ha ido disminuyendo. Y lo que me preguntabas, Gramma hoy está batiendo 335. No esperábamos que a estas alturas mantuviera una averageta tan alta. 335. 330 está batiendo Pinar. Es decir, son los dos enemigos más poderosos. Pinar tiene 80 zorrones y Gramma 77. Es decir que va a ser una serie muy, muy atractiva. Muy atractiva. Muy ofensiva. Y muy ofensiva también. ¿Con quién se abridía entonces mañana frente a Pinar? Bueno, mañana le toca a Lismay. A Lismay. A Lismay. Y de lo que se puede estar viviendo en esta semana, ¿qué ustedes pueden prever ya vaticinar? ¿Cómo ustedes lo ven? Bastante reñido. ¿Piensen que va a estar ahí 3-2? 3-2. Un 3-2 para cualquiera de los dos. En el caso de Pinar, hasta ahora no ha perdido ninguna subserie. Ha ganado las 13 subseries. Y eso nos pone más intención. Eso es un incentivo más para los Grammenses. A ver si se le puede ganar una subserie. Que siempre sería un golpe también psicológico para los Grammenses. Ya de cara a la post temporada que ya se avecina. Yo estaba diciendo a la radio esta mañana que ellos vienen con una energía muy, muy, muy positiva. Porque acá han barrido un equipo que en otras series fue bastante competitivo. Sí, la isla siempre ha sido difícil. Sí, pero este año estaba muy menguado. Sigue la isla en el último lugar de la cava. Sí, sigue el último lugar. Ha ganado 19 partidas. Bueno, entonces, pues desearle a los alazanes que a partir de mañana en Pinar del Río pues den lo mejor de sí, como lo han estado haciendo hasta ahora. Pero nos queda una información pendiente de los Paralímpicos. Sí, os voy a traer la de Lorenzo y decirle también que Guillermito, Guillermo García García debutó el viernes en la Frontier League con los capitales de Quebec. El viernes bateó de 3-1, el sábado bateó de 3-1 y ayer bateó de 4-3. Es decir, que en los tres partidos en los que ha participado ha conectado a GIL. Y lo más curioso es que ya tiene ocho carreras impulsadas. Qué bien. Es decir, que está empezando un montón de válvulas. Sí, muy bien, muy bien. Y Lorenzo clasificó para su cuarta Olimpiada. Lorenzo Pérez, nadador paralímpico, va a estar en su cuarta Olimpiada. Aunque ya no esté residiendo en Bayama, me decía Ibrahim, pero sigue representando a Granma a nivel nacional y ahora a nivel internacional entonces en París 2024. Antes de despedirnos, porque todavía me queda un par de minutos, hábleme de la presencia del Diablo Santos. Si viene de México, nos decían que para los proyectos estaría. Todo el mundo es falso. No, 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 no. Es falso en esto que ya lo habíamos abordado aquí. Él sigue lesionado. Ya se ha perdido aproximadamente 23 partidos que nos juega por molestia. Y no, no, él no va a regresar. La temporada de la Liga Mexicana se acaba en agosto. Apenas bajo la mitad. Si se incorpora, pues tiene que seguir jugando. Antes de despedirnos, es muy importante hacer el llamado al público a no seguir el juego a las redes sociales. Incluso esta semana vivimos un episodio muy amargo de una falsa entrevista que había dado el profesor Ángel Ortega Linn. Totalmente falsa. En ningún momento dio la entrevista con temas incluso delicados que involucraban a un atleta, al receptor Uber Sánchez. Y este tipo de prácticas se está haciendo muy cotidiano y llamamos la atención a esto a todos los seguidores de los alazanes y al público en general. Y aclararle también a la población que no hay redes sociales oficiales de los alazanes. O sea, oficialmente los alazanes de Granma no tienen ni grupo en WhatsApp, ni grupo en Facebook, ni página en Facebook. No existe. Todo eso es falso. Todo eso son, bueno, no es que sean falsos, sino que eso... Que no son oficiales. No son oficiales. Son administradas por aficionados o por personas que llevan esas redes sociales que pueden cumplir un objetivo muy importante en algún momento. Pero no son oficiales, no son oficiales. Es decir, usted tiene que validar todo lo que anda en la red con los medios que tienen ese tipo de información, con los medios oficiales. En este caso sería HIT de Radio Bayamo. Radio Bayamo, o sea, los medios de presa. Radio Rebelde también. Radio Rebelde, la CNC del periódico de la Mahagua, que es a quien le tributan estas informaciones para poder validarlo. No hay periodistas. Y los periodistas que le dan cobertura a todos estos eventos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Ebrahim, también os bien. Le esperamos entonces que el próximo lunes vengamos con la mejor de las noticias, que es haberle ganado la subserie a Pinar del Río. Los galleros que se preparan para recibir a nuestros alazanes. Me acabo ya, y se me acaba el tiempo solamente para despedirme hasta mañana, el mediodía, en el que sigue siendo el programa de la familia de la mesa. Muy buenas tardes.